Yo le preguntaría al maestro Francisco Paco Cruz, Paco, estas oportunidades no son, si acaso también, mensajes para la oposición, la oposición que se reúne en lugares ahí acondicionados, manejados, especiales, pero que no aparece por... Yo no entendería por qué no vendría la oposición al Zócalo, si tuvieran autoridad moral, aquí estuvieran los opositores también, si son como dicen del pueblo, pues que el pueblo los aplauda o se la raye, dependiendo, yo quién soy yo para sugerir, pero mi querido Paco también, la medida en que se llene el Zócalo Capitalino a cinco años de la victoria de la 4T, mandará también una señal clara rumbo al 2024, solo por decirlo así, Paco. Ah, Vicente, no, mira, sí tiene que verse así, pero en realidad es un mensaje para el López Obradorismo, que está vivo, está actuante y está presente con Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha manejado la agenda informativa de este país por mucho tiempo, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, deben entenderlo o deben, no sé si lo van a entender, deben verlo en la oposición, pero mira, yo digo qué oposición, están haciendo experimentos, están haciendo lo que pueden por tratar de estar presentes. No, este es un día de López Obradorismo para decirle a esa oposición, aquí estamos, somos más de 30 millones de personas, aquellos que votaron hace cinco años, aquellos que fuimos a las urnas, mira, yo me quiero referir nada más un poco a ese mensaje de Guillermo Ochoa, porque lo conozco, porque sé, conozco su carrera. Él es de Toluca y yo les he dicho, yo soy muy orgulloso de haber empezado en Toluca, de mis raíces en Oaxaca, de mis raíces en el Estado de México. En 1981, todavía no soy tan viejo como ustedes, pero bueno, en 1981, yo iba a salir de Toluca, les dije a los reporteros en esa época, yo me voy porque este pueblo me queda chico, yo no quiero este periodismo, la verdad era una fanfarronería, pero eso dije, ahí hay gente todavía. Y uno de los personajes periodistas de Toluca que me ayudó, que me llevó, que me enseñó muchas cosas, se llamaba, ya murió hace poco, Hugo Villicaña Estrada, era muy amigo de Guillermo Ochoa, de este Guillermo Ochoa, de ese tuit, y me dijo, oye, yo te puedo recomendar con Memo Ochoa, que es mi amigo de Parrandas, es mi amigo, llevábamos serenatas aquí, serenatas allá, te recomiendo para que te, para que entres a Televisa con él, y yo le dije, lo recuerdo, mira, le dije a don Hugo Villicaña, no, yo quiero ser un periodista, en serio, quiero ser un periodista de verdad, así que ese tuit muestra lo que ha sido Guillermo Ochoa toda su vida, un tipo que nunca vio los asesinatos, nunca vio a los presidentes asesinos, nunca vio a las pillerías de toda su vida como presidente, ahora ya lo veo que publica algunas cosas sobre Peña Nieto, lo hicimos nosotros cuando debía hacerse, entonces esto es una fiesta, es una fiesta de López Obradorismo, y sí debe tener un mensaje muy claro para la oposición, pero es una fiesta de los López Obradoristas, y de ese país, que yo les decía, fue ignorado por décadas, un país que fue ignorado y que visibilizó López Obrador, es una fiesta para ellos y es una fiesta para el 2024, para decirles, allí vamos a estar en las urnas, yo quiero ver cómo esa oposición, o qué le va a decir esa oposición en los siguientes meses a ese López Obradorismo que está vivo y que está actuante, Vicente.